La ayuda, vamos a todos. Raka Pupinescai. Arriba la people. Y el soy. Raka Pupinescai. A ver si agita la gente de allá al fondo. Y la combination. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver si agita allá hasta el último allá. Ahí va. Allá atrás. Agita allá los puestos de diario. Allá está el puestos de diario. Allá los puestos de diario. Agita la palma allá. Vibración positiva. Rake Music. Aga, 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 aga. Vamos, positiva y freguero. Check it out, yo. Basta de palos y basta de cosas que no tienen por qué pasar. Uh, tu vida no es tu. Me pichando, vamos. Yo me pregunto cuál es su demencia. De dónde sacan la maldad. Uh, tu vida no es tu. Habla la gente que está acá presente y si ayuda con las almas. Viendo la vibración para positivo vivir hoy cada día. ¡Aplausos! 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 Fuerte esa gente que va resistiendo, peleando por su dignidad. Uh, tu vida no es tu. ¡Aplausos! 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 A ver toda esa gente que se acentuó hasta acá para disfrutar de una tarde de reggae music, la pastilla del abuelo, todos los presentes acá. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vens! que cuida su tierra que siempre cosecha su paz eso parece ser lo que pretende golpea y se agarra verdad matar a un hombre que cuida su tierra que siempre cosecha su paz que aganchar ahí eso parece ser lo que pretende matar a un hombre que pretende golpea y se agarra verdad vaquita y no se haga combinación estáis competitiva vibración y nada para el país borrachan un pinto nada en el lugar атуando entretenidos con la puta la ya ni vaquita y no se haga combinación estáis positiva vibración y nada para el país borrachan un pinto nada en el lugar ¡Gracias! ¡Gracias!